de la Compañera de la Compañera. Se encuentra en Palacio Nacional con todos los detalles. Noemí, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que duró una hora y media este encuentro de alto nivel de líderes y empresarios de México y de Estados Unidos que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a puerta cerrada en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. Ya en el patio mariano, aquí del recinto histórico, la presidenta Sheinbaum Pardo dio una conferencia de prensa en donde calificó el encuentro de importante y productivo y donde se destacó la fortaleza del Tratado Económico de México, Estados Unidos y Canadá. Allí dijo que se liberaron todas las dudas que se tenían sobre esta reforma al Poder Judicial y por ello dijo que se van a establecer mesas a través de la Secretaría de Economía para despejar cualquier duda de los empresarios de ambos países sobre la reforma al Poder Judicial, pero también sobre la eléctrica. También enfatizó que es falso que el gobierno quiera el control del Poder Judicial. También dijo que se está planteando que en esta revisión que se va a tener del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-Mex, se tenga pocas modificaciones, en tanto que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que México le expresó certidumbre y confianza a los inversionistas, tanto de México como de Estados Unidos, además de que le recalcó que sus inversiones están seguras en el país. Dijo que se busca aumentar el comercio, que actualmente representa el 30% del PIB a nivel mundial y se busca incrementar este comercio, pero también dijo que se tienen anuncios de inversión ya comprobados por 20 mil millones de dólares. Lupita, pues parte de lo que tenemos aquí desde Palacio Nacional, que todavía se encuentra cercado por trabajadores del Poder Judicial que llegaron esta mañana y buscaban reventar este encuentro que tendría la presidenta Claudia Sheinbaum con los empresarios de México y Estados Unidos. Ya por último te comento, pues a pesar de que antes se acostumbraba a que estuviera aquí el embajador de Estados Unidos, que en México, que en Salazar, en algunos encuentros, pues solamente fue parte de los asistentes y ya no estuvo en la conferencia de prensa que dio la presidenta aquí, en los patos marenos del recinto histórico. Lupita, parte de la información de este martes. Muchas gracias, Noemí. Muy buenas tardes.